¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este gameplay de Pikmin 3. Bueno, quiero introduciros primero en esta nueva serie. No es Pikmin la serie, porque bueno, dependiendo de cómo vea y de cómo me guste el juego, más adelante veremos si es una serie o simplemente es este gameplay en particular. La serie que quiero introducir es la serie de... no sé cómo se va a llamar, todavía no lo tengo claro, pero da igual. Mi primera vez con... y algo así como pues para contaros mi primera vez con juegos y así, por ejemplo, es una especie de... de una forma de que veáis como una especie de tráiler del juego. Oye, me interesa jugar al Saints Row The Third o al Sleeping Dogs. Pues tener los primeros 20 minutos, 10 minutos, menos 30 minutos de juego para que así sepáis de qué rollo va y qué es lo que hay que hacer en el juego y en qué se basa, ¿no? Es una forma de conseguir ver los juegos antes de comprarlos, antes de alquilarlos también, porque ahora mismo, pues claro, cada día es más complicado alquilar videojuegos y así es una forma que tenemos también de tener más contenido y más variedad en el canal. Si vemos que un juego nos mola mucho en particular, pues le damos más caña y si vemos que otro no nos gusta tanto, digo no, es porque yo os incluyo en mi opinión, porque si estáis aquí es porque os gusta lo que me gusta a mí o tenéis gustos similares o parecidos a los míos. Bueno, estamos con Pikmin, ya veis que tú eres el capitán, el Charlie, Charlie, que es Charlie, debe ser Carlos en inglés, te has caído aquí tu nave y tienes que, pues, mediante los Pikmin estos, que no los conoces, no sabías de qué rollo eran, pero parece como que haces como, uy, vas descubriendo que los puedes controlar y manejar entre comillas a tu antojo y placer. Mira qué bonito, mira cómo los tiro, ¡pumba! En teoría hacen lo que tú quieres, o sea, lo curioso de todo esto es que parece como que, ay, qué agobio, disolver. Vale, ya está. Vale, entonces lo que tienes es, puedes llamarlos con el, lo que sería el R2, o sea, el ZR, sí, ZR, ZR, que es Z, el botón Z, desde la Nintendo 64 cuando lo pusieron, porque es curioso, porque en Super Nintendo eran A, B y X, Y, y claro, y luego, claro, X, Y, y qué, y Z, ¿no? Pues ahí está. Entonces dijeron, va, pues, vamos a llamarlos primero, vamos a ponernos por aquí. Dijeron, pues, ¿qué botón queda? Pues el Z. Por eso, mucha gente no entiende, ¿por qué ponen Z? Digo, mira, si no lo sabíais, ahora ya lo sabéis. Es la siguiente letra dentro del abecedario, contando con los, digamos, con las letras de los mandos antiguos de Super Nintendo. Y también, bueno, la Z entró, a partir de Nintendo 64, la Z entró y se puso detrás, de la mano izquierda, detrás del gatillo, y normalmente los juegos o utilizabas la Z o utilizabas el botón L, que es el gatillo izquierdo, el L1, para los que no habéis tenido Nintendo nunca, y aquí se mantienen L y R y luego ZR y ZL. A ver, tiramos por aquí estos, vamos a tirar por aquí, vale. Bueno, a ver, no pretende ser gracioso, o sea, yo no pretendo ser gracioso contada a esto, pero es que es muy bonito el juego. Ay, he tirado para allá un champiñón, un pigminé, pigminión. Vale, con el botón, con el gatillo izquierdo, con el ZL, puedes enfocar la cámara hacia el punto en el que estás apuntando. Vale, entonces vamos a... También lo puedes manejar con el joystick derecho. Vale, bueno, básicamente es abrirte camino con los pigmins y supongo que entiendo que no perder los pigmins, porque entiendo, es que nunca a los pigmins de Gamecube y de Gamecube, porque los pigmins han sido de Gamecube. Nunca he jugado, así que no os puedo decir demasiado, pero sí que entiendo más o menos cómo es la dinámica, porque vistos... Bueno, en viento sí que es verdad que jugué el de Gamecube al pigmin 1, sí que jugué un poco, pero tampoco demasiado, porque en aquel momento yo creo que tenía 16 años y me parecía un poco... Esto es para niñas, cuán equivocado estaba, madre mía. Ay, ay, estos bichos, estos bichos, qué bonicos. Es que veis el... O sea, es verdad que sacan pocos juegos buenos para Wii U o Nintendo en general, no sacan muchos juegos, pero cuando lo hace tiene un auténtico... O sea, tiene un don y tiene un... ¿Cómo se dice? Está hecha para hacer videojuegos, es una auténtica... Una auténtica potencia mundial, una auténtica número uno y sabe, durante que lleva muchos años haciendo esto, y es... Joder, dominan y saben lo que hacen. El tema es que ayer... Ay, mira, ¿este quién es? Este es Alf. Alf. Ay, qué bonito, es como un bebé, lleva como un chupetico. Madre mía, cómo saben ablandarnos. Ay, mira la nave. Bueno, lo que está diciendo... Ayer le di algún palo a Wii U o alguno que otro, pero también hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien, no solamente cuando se hacen las cosas mal, vamos a atizarles. Pikmin, por lo que he jugado antes, que he estado una hora y media a par jugando, me ha parecido muy curioso y sobre todo muy original y qué coño, muy bonito. O sea, me lo he pasado súper bien. Y me han enternecido un montón los Pikmincitos. Ahora lo veréis, en esta parte me parece como súper... Ay, la nave se llama Drake. Oh no, oh no, oh no. Ay, Dios mío, que Drake esté hasta la sopa. Este va a ser el nuevo Pitbull. Ya ha contestado aún así, me gusta mucho su música, no puedo evitarlo, pero vamos. Bueno, centrémonos. A ver, ¿qué hay aquí? Ay, es que mira el paisaje, qué bonito. A ver. Gráficamente tampoco, o sea, pretende ser el nuevo Last of Us, pero coño, podría, no sé. O sea, yo creo que los gráficos aquí cumplen su cometido, que es parecer fauna natural y los colores realmente son muy vivos y muy bonitos. Y los Pikmincitos tienen patitas. Ay, qué monos, qué bonitos. Ah, estos son los que se... Vale. Bueno, veréis, ahora esta parte es curiosa porque ya descubres para qué sirven los Pikmincitos rojos. Mira, los llamas. Joder, es jodidamente incómodo el control. Pero bueno, con el A los lanzas y los tiras y se enganchan, se quedan enganchados. Ah, está. Ay, ¿qué ha pasado? Ven aquí, chato. Chato. Ven aquí. Mira, ponte. Pumba. Ahí está, ¿veis? Ahora ya está. Vale, con esto entiendo que esto es un una especie de... Supongo que de... Como cuando decías cruce o decías casa y no te podían pillar en el pilla-pilla o en lo que sea, pues creo que es este rollo. Esto es casa. Esto es cruce. Cruce, madre mía. Paloma. Ah, no, ¿cómo era? ¿Yo soy palomita o no? Azúcar, azúcar. Eso, soy azúcar. Madre mía. Qué tiempos, qué tiempos aquellos. Seguro que muchos de vosotros ni siquiera lo habéis experimentado. Vale, mira, esto es lo que me pareció muy mono. Ay, mira, hay un cookie allí. Mira aquí, cookie. Cookie. Ay, qué bonito. ¿No hay más cookies? ¿Por aquí? A ver. Cookies. Cookies. Ay, qué cookies. Ahí está. ¿No hay más cookies? Jope. Vale. Bueno, pues por aquí. Vamos aquí. Tiramos. Los tiramos ahí. Mira, 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 míralos, ¿eh? Míralos cómo trabajan, ¿eh? Fijaros. Mira los que monos como hormiguitas y se lo llevan para allá. ¿Tú qué pasa? Que no puedes coger. Coge tú, hombre. Coge tú uno. Coge tú uno. No puedo coger. Vale, pues nada. Once, ¿no? Va, lo que hacen ellos es automáticamente en plan, ¿cómo se llama? ¡Oh! Un, una, un, 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 un telescatch de esos. Un copad. Con él podré averiguar dónde está Drake. La Drake. ¿Dónde está Drake? Es que me hace gracia eso. A ver. Bien. ¿Veis qué monos? Automáticamente se ponen en plan Age of Empires, ¿sabes? Que se ponen ahí a construir y a hacer cosas. Está muy guay. esta me parece muy divertido o sea, por lo menos me parece bonito no sé hasta qué punto me va a entretener más allá de esto pero ahora mismo me parece una monada estupenda, es que qué bonito bueno, también descubriréis oiréis perros y cosas y esto alrededor porque tengo la ventana abierta porque hace un calor infernal aquí en Madrid me estoy asando y bueno, creo que no os importará que haya un poquito de ruido ambiente, ¿no? tipo perros, tipo a ver, uy, casi yo creo que por aquí, a ver, no, tampoco hasta que no completan el puente nada, ¿no? vale, uy, qué monos, pero mirad los que cookies fuera, 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 ay, mirad los qué graciosos, pam ¿veis? fucking awesome vale, vámonos pigminitos ¿aquí qué hay? yo me meto aquí, ¿qué pasa? vale, pues no sé qué pasa superficie pelotón 4, superficie 4 vale, encontramos el iPad este ahí ¿qué pasa? mirad los que cara de pinochetes tienen mira el gamepad ahora mismo en el gamepad me gustaría enseñaros lo que pone ah, bueno, es básicamente lo que estáis viendo ahí pero más grande o sea, tampoco es de más si en algún momento hago algún gameplay de Wii U que ya es, me han dado huevos, ¿eh? y hago algún gameplay de Wii U que sea necesario apuntar al gamepad pues me pondré una cámara enchufando al gamepad y la pondré luego en pequeñito en, en, ahí en la pantalla ¿dónde está la Drake? yo qué sé ah, vale, mira ah, mira, mira ah, amigo mira qué guay se actualiza en tiempo real lo que estoy ah, aquí está, vale vale, perfecto pues ya la he encontrado nada, vámonos ¿puedo salir de aquí, por favor? voy a seguir la señal que sí, pesado si toco a ver aquí está pero si lo he estado haciendo me cago en tu madre bueno, en fin si consigo llegar a ella vale, venga pues nada hay que seguir para adelante te has dado cuenta, ¿no? ¡una caja de cartón! a ver vamos a tirar uno ahí uy, casi, casi acierto uno ahí venida aquí, a ver no sé si hay que apuntar abajo o apuntar arriba yo lo voy a apuntar arriba vamos a ver op ¡eh! como mola ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿dónde lleváis los botones? ay, el otro ven aquí conmigo, chiquitín que bonito, ¿eh? es como tener ay, ay ay, escarabajos escarabajos no, malos malos escarabajos malos ¿y qué hago yo? ¡ah! ah, con esto se llena la ¡ah! ¡ay, sale más! ay, es como un es como es como espermatozoides de pigments y aparecen ¡qué bonitos! ha escupido semillas vale, ven aquí pigminito ven aquí que no nos ataquen los bichitos ¡no! pero ¿cómo lo mato yo a esto? ¿cómo lo mato yo? ay es que me va a comer venid, venid aquí vámonos, vámonos que aquí me da que hay que entrar con con todo el equipo venga, chavales estos no estéis preparados todavía, ¿no? arrancar ah, sí, sí, sí ¡ah, qué guay! ¡oh! he tenido mi primer pigmentsito rojo es como es como una guindilla es como una pequeña guindilla de ojos saltones y con la nariz puntiaguda qué bonito qué monos de verdad siento que tengo no sé 10 años ahora mismo de repente me siento un crío un niño pero es como que saca la parte de niño que tenemos en nosotros los malditos juegos de Nintendo estos, ¿eh? por lo menos el pigmin venga ahora sí, ahora sí al attacker al attacker al attacker ahí está vamos ataquemos aquí ah, ¿también te lo llevas? ¿dónde vas? vamos, chavales venga al attacker venga, ahí está pum 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 madre mía ¿en serio? o sea, ¿son así de nazis? madre mía o sea, cogen los cadáveres y se los llevan ¿a dónde se los llevan? eh oye, os habéis dejado este aquí venid aquí eso es así me gusta chatos qué graciosos hacen ahí como sus pequeñas cositas qué graciosos a ver, por aquí vamos ahí está seguro que mucha gente dirá este juego es una mierda no me gusta nada dislike 5 1 2 3 4 y 5 a ver mucho bien míralos, míralos cómo atacan míralos vamos qué genios hay falta ah, no, no, no sí pueden, pueden son 5, ¿no? sí, son 5 sí, son 5 qué gracioso esto, me parece ay, qué bonito ah, entonces, claro, ahora con esas semillas C5 planto más más chirimoyas qué pasa que todo lo que pillas aquí se hace ah, esto es como entonces no es casa esto es como una especie de de vivero de de ponedor de semillas digamos que esto es el útero eh por ejemplo venga, chavales, ayúdala ahí ayúdala ahí si ayúdame más rápido a ver a ver ah, sí, sí parece como que si se ponen todos a llevarlo ayudan qué guay, tío me parece muy bonito esto vamos a hacer a ver vamos a hacer está buena, realmente ah, ya lo está haciendo solo pues vale, tío pues vale, venga vámonos vamos, chavales vamos volando volando siempre pigmin siempre pigna nunca una a ver les prometo que no voy a volver a cantar no puedo llegar a mi Drake hasta que no a ver venga vamos ahí todos a tope míralos míralos tú qué tú no trabajas no quiero trabajar no quiero qué monos míralos cómo cómo ocurran o sea, es acojonante o sea, es como llegar a un planeta nuevo y ponerte a esclavizar a los a los habitantes del planeta esa es la parte la parte que no se ve pero no te quedes ahí, hombre hay una tarjeta sim una tarjeta sim ven aquí sim mira el gamepad las cebollas mola, mola porque así lo veis también vosotros las cebollas ahora no me utiliza de los pigmin y nacen ellas pasar es noche en el interior ah vale así que vale, ok venga sigamos sigamos vale, vale, vale copad actualizando 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 bueno, venga, vamos apuntes ah, mira lo que gracioso tengo apuntes ahí a ver, lo tengo en el dedico mira el televisor ya miro, ya miro de quién serán estos apuntes habrá vida inteligente en este planeta te parecen poco inteligentes estos pigmin maldito racista de de bichos a ver, vamos por aquí a ver qué pasa y a ver ay, ay ay, qué cookies qué cookies somos qué cookies somos eh ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto es algo? tiene pinta de algo ¿no? esto mira, mira, mira ah, pues no no tiene nada tiene pinta de algo porque se mueve pero no no parece que haya nada ay, por la cueva ay, que mira aquí vamos de marchuki venga a cargarnos todo ala, qué grandes venga a tomar por culo ahora, venga perdón si lo estáis viendo niños no os asustéis por los tacos por los palos por los malos palabras a ver yo creo que deberían tener como un poco de de independencia ¿no? de decir venga vamos a a cargarnos todas las setas y ya está pero bueno tienen cierta cierta independencia sí que tienen mira, veis como van algunos sí algunos sí que van sí que van a la siguiente seta que tienen cerca pero los otros por lo que veo no venga venid por aquí vamos por aquí por aquí es que es tan mono me cago en la noche qué monura qué monura de esto ya está ya estoy viendo Tony eres gay con J con G no, con G E-I-Y eres gay porque te gusta Pikmin a ver hay un ay ay verás tú esto qué diversión oh qué es esta estructura no no te vayas ay mira qué graciosos ay si los tiro mira venga ya hombre vamos muchachos vamos ahí ataque míralos miren cómo se comen la estructura esta de galleta como pegané con las hojitas o sea es poca broma pero yo cuando he visto las las mierdas esas que eran como chinchillas las mierdas esas pelotillas esas que que se han cargado yo cuando las he visto tenía miedo de que se iban a cargar a las hojitas estas la nave qué rápido nos hemos llegado en el mapa parecía mucho más lejos la Drake ahora te canta ahí parece que no hay nadie en el copa de estas señales de vida a lo mejor se oye a la vez que mi voz oíz oíz con z el juego pero pero es porque si no yo no oigo yo no tengo no tengo unos triton de esos estupendos así que le manda llamaré a a ver si si alguien alguna empresa me manda unos unos cascos esos para capturar mejor hola soy Britann y me recibes mira escuchad esto es lo que se oye en la en la esta en la en el mira en el cómo se llama en el mando ahí en la tele no se oye pero estoy bien no te preocupes vale tengo mucha oh se ha cortado vale se ha cortado la emisión oh no se ha cortado mira justo lo que he dicho yo estará muy lejos de aquí en fin al menos parece que se encuentra bien qué mono qué mono todo esto venga vamos qué ha sido eso oh no es como un bebé este eso que es un respirador parece un ah es un pito es el silbato qué gracioso es como todo muy de 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 play school mira dónde dónde lo ha guardado la tableta bueno en fin será el futuro será que esas como de dragon ball que se encogen en una cápsula y ya está y los bichitos bichitos no ah se va se va a pirar y los bichitos tío bueno un camión ah vale 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 van contigo ya me había preocupado joder me había quedado ahí como qué mono es que tonto soy de verdad me preocupo ahí por los bichos de verdad son de mentira tony son de mentira son polígonos son malditos polígonos oh el aterrizaje forzos se ha echado a perder casi todas las provisiones que habían traído así compañeros se me quedan para tres días oh 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 madre mía entonces tengo que conseguir provisiones a partir de mañana debería buscar provisiones en este planeta porque si no si no eh a no ser a no ser día uno de la expedición bueno chicos pues como termina el día uno aquí en este momento eh vamos a vamos a dejar aquí este este primer episodio de mi primera vez de esta este pequeño esta pequeña bueno no review pero este pequeño vídeo de de Pikmin 3 que de momento me ha gustado mucho me ha enternecido muchísimo y bueno y como decía cuando Nintendo hace las cosas bien hay que reconocérselo así como cuando las hace mal y así a todas las empresas y compañías así que bueno eh si os ha gustado eh votadlo puntuadlo likeadlo y todo eso y si os ha gustado y si veo que realmente os ha flipado el juego os ha gustado mucho os ha parecido muy mono o la serie o lo que sea pues me lo dejáis en los comentarios y ya está de acuerdo chicos muchísimas gracias y soy Tony y me podéis seguir en Twitter y en Facebook y me podéis seguir por la calle nos vemos en más vídeos adiós ¡Gracias!